Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Jalapa en alerta ante la inevitable llegada del coronavirus. Es el doctor Rafael Campos, director del área de salud de Jalapa, quien nos amplía los detalles. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia nos convocó a salud pública y a varias instituciones para tener un acercamiento sobre esta epidemia, para explicar sobre la epidemia que está azotando al mundo. Entonces, conocer la situación nuestra, pero más es que sepamos en dónde estamos y hacia dónde vamos, las probabilidades que tenemos. Nosotros hicimos un informe más o menos de qué población en Jalapa se enferma de problemas respiratorios, en qué época también se enferma aún más de problemas respiratorios. Recordemos que este virus, que es el COVID-19, pues no es más que una simple gripe que se puede complicar y que es la que está causando zozobra en el mundo. Bueno, doctor, usted dice que el presidente de la República decretó un estado de calamidad en el país. ¿Qué acciones tomarán? Miren, son estados de prevención, son estados en el cual existe un control en la sociedad. En todas partes del mundo existen estas situaciones en un momento determinado. El estado de sitio, el estado de guerra, el estado de prevención. Pues hoy tenemos un estado de calamidad. La Constitución y la ley constitucional respectiva de orden público, pues ahí lo detalla. Simplemente que el gobierno, de manera directa, puede tomar actitudes de acuerdo a las circunstancias de un problema principalmente de calamidad pública. ¿Nosotros también en esta reunión fue convocado el Hospital Nacional y ellos no estuvieron presentes en esta reunión? ¿Qué es una institución importante para este...? Pues nosotros no hicimos la convocatoria, nosotros la convocatoria no la hizo el Centro de Operaciones de Emergencia. No sé si los invitaron o no los invitaron. Nosotros como Salud Pública venimos, vinieron los epidemiólogos, trabajadores sociales, enfermeras, la encargada de laboratorios para explicar de acuerdo a los intereses de la concurrencia sobre la situación que tenemos en Salud Pública. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net